Es como se anunció, las instalaciones ya están preparadas para ser instaladas para que puedan desembarcar el comando. Realmente fue un esfuerzo muy grande entre lo público y lo privado para que allí se realizara. Estamos hablando de la zona suroeste de la ciudad, un lugar estratégico para que todo lo que tiene que ver con la prevención y el acompañamiento a un sector de la ciudad que realmente lo está esperando, como son los vecinos y lo estamos esperando nosotros las autoridades. Por lo tanto, sabemos que depende de la provincia, obviamente, que esto suceda. Nosotros, ya está puesto todo en escena para que esto se pueda realizar, por lo tanto esperamos que desde la provincia tomen una decisión correcta para que puedan acompañar a los vecinos, que tanto lo están esperando. ¿La propuesta puede ahora en agosto inaugurarlo? La propuesta, como lo ha anunciado el Intendente, es de poder inaugurarlo en agosto, pero entendemos y sabemos que eso va a depender. Las instalaciones ya están preparadas, ha sido un recurso muy importante que ha sido, como te vuelvo a repetir, entre lo público y lo privado, una decisión política, digamos, de que en ese sector desembarque el comando. Un nuevo comando, Adriana. El otro queda en el lugar que está. Así es. Así que, bueno, estamos esperando con ansias que esté esa inauguración. Así que, bueno, como ya te digo, uno habla con los vecinos y realmente están ansiosos y lo desean de esa manera que puedan desembarcar muy prontito en ese lugar. Siempre hay un acompañamiento desde el Consejo, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros, el espacio, recibir el espacio desde lo privado a lo público, digamos, para que se pueda seguir con todo lo que tenga que ver con los papeles y demás correspondientes, los trámites correspondientes. Así que, desde nuestra parte, cuanto más que todo lo que tenga que ver con seguridad, que es un tema muy importante y que realmente hoy entiendo que somos modelo, por una decisión, por supuesto, del Intendente y acompañado por su equipo de trabajo, de que hoy tengamos un modelo de seguridad dentro de la ciudad de Funes. Adriana, preguntarte, bueno, esta semana comienzan las sesiones ya en la segunda parte del año. Así es, este día jueves comenzamos la sesión en esta segunda parte del año, como bien lo dijiste, vamos a comenzar a trabajar, estamos en un contexto difícil, sabemos que es así, tanto en lo económico, bueno, como en muchas áreas, y por lo tanto entiendo que en esta segunda parte del año lo que nosotros queremos como bloque es trabajar sobre proyectos en concreto, ¿no? Donde nosotros podamos, lo que trabajemos se pueda concretar en el corto plazo. Por lo tanto, tenemos muchas inquietudes en lo personal, todo lo que tenga que ver con consumos problemáticos, sabemos que todo lo que tiene que ver con ludopatía y otros consumos que, bueno, que están tocando un sector de la sociedad desde muy jovencitos. Entonces, desde mi lugar, digamos, en nuestro bloque vamos a trabajar sobre eso y unos cuantos temas más que sean, digamos, que podamos colaborar también para que esto se concrete en el corto tiempo, como bien lo dije. Así que, bueno, trabajaremos yo creo que bien, hay un equipo de trabajo que quiere llevar a cabo muchos proyectos, pero bueno, vuelvo a repetir, estamos en un contexto difícil, no solamente para FUNE, sino para toda la región, y con los recursos que haya, poder concretarlos.